Niños, padres de familia, autoridades locales, la Agencia Colombiana para la Reintegración y el Ejército Nacional hicieron presencia en la clausura del programa Mambruno va a la Guerra, espacio de inclusión social que busca que los niños no caigan en las manos del conflicto armado y la delincuencia común. Esta es una estrategia de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización que busca fortalecer los escenarios o los espacios en donde los niños puedan utilizar su tiempo libre y que todo el tema de utilización, de reclutamiento de menores no sea una opción para ellos sino el estudiar, el deporte como es la iniciativa de hoy. Lo que buscamos es fortalecer, como les decía, estos escenarios para que los niños, los adolescentes y jóvenes puedan utilizar su proyecto de vida en la legalidad, estudiando y generando nuevas propuestas para Colombia. Mambruno va a la Guerra es un programa que busca además ser de aporte en la construcción de una Barranca Bermeja en paz. Cifras hoy dicen que realmente no tenemos en este momento, pero lo interesante es prevenir porque hoy se están reagrupando algunas disidencias de las organizaciones delictivas y además en Barranca todos sabemos el tema del microtráfico, el menudeo de la droga, quieren vincular a muchos niños, entonces lo que tenemos que hacer es prevención en el reclutamiento y también en la utilización, que eso es importante. Por más de un mes este programa estuvo presente en el barrio Las Playas, inculcándole a los niños, niñas y jóvenes alternativas sociales y culturales para el mejoramiento del bienestar común de este sector de la ciudad. Gracias. 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 Gracias.